Ya está. Pues amigos y amigas, ya estamos de regreso. Acaba de concluir la clase. De 8 a 10 de la mañana se llegó en la primera clase con el periodista Santos Gabriel Usaqué. Donde busco, bueno, una infinidad de información que nuestros recargos ya tienen la información de primera mano para empezar su primera tarea. Que nos van a traer un video de lo que encuentren en la calle. Pero antes que nada me gustaría conocer ¿Cuál es su opinión en esta primera semana de curso de periodismo joven? Aquí con nuestra amiga Diana. Pues nada de información que hemos estado recibiendo a lo largo de esta semana ha sido muy útil. También muy exacta y creo que nos va a tener gran utilidad para introducirnos en el periodismo. ¿Tu nombre? Francisco Caballero. Pues estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí presenciando pues este curso. Es muy importante ya que al ser una rama de la comunicación del periodismo pues nos va a hacer mucha utilidad para formarnos en este tema, ¿verdad? Y pues espero poder estar aprendiendo mucho de los participantes de los participantes y de los compañeros también. Pues buenos días, mi nombre es Ángela Onofre Torres y soy una becaña más de periodismo, de San Juan Chávez. Estoy muy contenta porque a lo largo de esta semana me he ido enseñando en todo relacionado con lo que es el tema del periodismo, cómo hacer una nota, cómo hacer un video, ¿no? poder sacar todos los puntos importantes para la elaboración de la noticia y esto pues me ha dado mucha participación en lo que es en cuestión de querer conocer, aprender sobre la comunidad y los sucesos y hay algo que más sucedan en nuestra comunidad y eso pues me tiene completa y me mantiene abierta. Buenos días, mi nombre es Alejandro de Rubio Lara, soy un becario, es una información completa del curso que estamos llevando, concreta y firme donde podemos conocer más del periodismo y es una información más clara. Gracias. Muy bien, pues ahora Romina, si me ayudas aquí con nuestros amigos becarios que están en línea tomando la clase, saluden chicos que estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues por acá mi nombre es Juan Alberto Cámara, es mi primer clase, la anterior, pues desgraciadamente me la perdí por X o por Y, pero pues hoy me di cuenta de que hay muchos que me dijeron por parte de usted y el licenciado también Hiceo Santos que ha empezado en un gran conocimiento las bases, no quiero ver así, las bases de crear una nota periodística y pues hacer videos, ¿no? Y pues ahora sí que tenemos la tarea de hacer un video en base a una nota a un periodístico y pues ya la estaremos enviando el día lunes para ver qué tal, a ver si tengo la oportunidad el lunes de forma presencial para pues armarse de forma directa con ustedes. Les agradezco que tienen mucha atención que nos brindan o para darnos estos conocimientos. Adelante, Milton. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero que se escuche bien. Quiero, primero que nada, agradecer, decir que estoy muy feliz de poder estar con todos ustedes, de aprender la clase después de ilusional, muy clara, precisa, con puntos que pueden ser muy comunes, muy básicos que todos los llamamos y todos los entiendan y la realidad es que no y todo tiene su contexto. ¿Verdad? Aquí el maestro ha sabido hacerlo de gran manera, le explicaron y bueno, las herramientas para nosotros que ya han pensado y que ustedes no solamente vean eso, ¿no? Sino que eso pueda, no solo se queda ahí en la clase, ¿no? Que ya sea algo más didáctico, más pranto, nosotros podamos también entregarle el poniente especial. Se fue la señal, creo, se fue la señal que ya se nos acabó la hora en nuestra clase virtual. ¿O está por ahí? ¿Alguien más? Claudia Lascano. Claudia Lascano, ¿algún comentario? Solamente quiero agradecer la oportunidad la parte que escuché de la clase porque apenas estoy entrando hoy y me pareció muy interesante y pues muchas gracias, es una gran oportunidad para los jóvenes y para la gente de todas las edades para que aprendan algo nuevo y pues que más hay que contar con las herramientas del periodismo. Muchas gracias, pues, así construimos esta primera semana de la primera temporada, les he estado reiterando que se inscriban para la segunda y tercera temporada, aún tenemos espacio, vamos a comenzar en octubre, donde si me recuerdas la fecha para ponerla para el segundo curso y el tercer curso que termina hasta diciembre antes de las vacaciones. Ahorita les vamos a poner ahí todos los datos. Santos, muchas gracias por esta semana y creo que fue muy fructífera para los chicos nuestros becarios. Claro que sí, aprovechen esta excelente oportunidad que está dando el director general de Contrapunto y una tanestrada. Antes no había esta oportunidad de estudiar y más aún que se les está vejando este curso en realidad es caro si se pagara, ¿no? Aquí lo tienen a su alcance y qué bueno que está haciendo este esfuerzo y una tanestrada. Así es, así que muchísimas gracias amigos, inviten a algún familiar, amigos, chicos que no estén yendo a clases y bien importante que tengan estos conocimientos básicos. Cuando vean una noticia en la calle ya van a saber cómo transmitir, cómo utilizar correctamente ese teléfono celular que tenemos en mano y que le demos una buena utilidad y una información correcta, veraz y oportuna para sus seguidores. Así es que inviten a muchos más a que entren a estos cursos. Muchísimas gracias y para adelantarles, cada uno va a traer de tarea un video y el mejor tenga todos los elementos que hoy vio nuestro instructor Santos lo vamos a publicar aquí en nuestras redes para que vean el resultado que van teniendo o poco a poco han ido avanzando y también ustedes nos comenten qué les parece. Muchísimas gracias, Santos. Nos vemos el lunes, chicos. La próxima semana va a estar lleno de información. También tendremos la participación de dos compañeras periodistas, Adriana Varillas, ella es reportera periodista de Universal y Alejandra Flores, ella cubre la fuente de cultura y tendrá como tema el taller literario, así que no se lo pierdan, no dejen de asistir y aquí estamos para la próxima. Nos vemos. Bye. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.